El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, advirtió que en su administración no se permitirá la corrupción ni algún vínculo con el crimen organizado, y si alguno se sale con la suya, será castigado conforme a la ley al ser descubierto. No vamos a permitir en esta administración ningún vínculo con el crimen ni tampoco actos de corrupción. Al inaugurar los trabajos de la tercera reunión ordinaria de los síndicos municipales, el mandataria estatal dijo que permitir un solo acto de corrupción podría contaminar a todo el órgano del gobierno. Es como llegar a la casa y poner la ropa limpia con la sucia y revolver los pantalones con las camisas y con la ropa de los hijos y de la esposa, de su esposo, y de pronto uno anda buscando una prenda limpia y es difícil, ¿no? Estar ahí sacando los motones de ropa a ver cuál está limpia. Durante su discurso, Jara Guerrero convocó a los 50 síndicos asistentes a la sesión ordinaria a detectar y sacar de la administración a todo funcionario que infrinja la ley. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.